Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Secret of Use. Sanitada otra vez está celosa, basados en el libro. ¿Quién es la mujer de la foto contigo? La fotografía que muestra Nuli es de la doctora falada con Sanitada. Más importante aún, fue tomada durante su viaje a Venecia. ¿Cómo conseguiste esto, Nuli? Info a Venecia para una conferencia. Estaba a punto de saludarte, pero cuando se volvió hacia ti ya habías desaparecido. Esta mujer y yo estábamos juntas. ¿Juntas? No me digas que esta celebridad es la misma que rompió contigo. Nuli reflexiona sobre la posibilidad de que la doctora falada tenga una nueva novia. Sin embargo, las dos se ven muy cercanas en la foto, por lo que parece poco probable que recién hayan comenzado a salir. Además, Indira incluso le dijo que Info anotó algo extraño entre la doctora y la actriz. Sí, confirma la doctora. ¿Entonces, han vuelto a estar juntas ahora? La sonrisa en el rostro de la bella doctora hace imposible que Nuli no tome sus delgadas manos. Está feliz de ver que la doctora está más feliz. En cuanto al pasado, ahora es agua pasada. Ella cree que todos tienen sus razones. Aún no sé todas las razones, pero creo que algún día descubriré por qué rompió conmigo. Dice la doctora falada. Los secretos no existen en este mundo. Es un dicho que se aplica a ella. El motivo puede ser lo que han analizado sus allegados. Si ese es el caso, necesita prepararse para afrontar el obstáculo inminente. Creo que todos tienen sus razones, dice Nuli. Por supuesto. La doctora falada sabe que Nuli está preocupada por ella. Sin embargo, si sospechaba un poco que la estaban vigilando, vería que alguien fruncía el seño cuando su manager llamaba para decir que había visto a la doctora falada en un restaurante cerca del hospital. La actriz mira con gran disgusto la foto de la doctora agarrada de la mano de una encantadora mujer. Está tan celosa que quiere acercarse y preguntar quién es esta mujer. No es propio de la doctora falada hacer esto, excepto cuando está borracha y fuera de sí. Es entonces cuando debe tener mucho cuidado. Espera, Earl. Cálmate primero. Déjame ir. Susie tiene que soltarla inmediatamente antes de correr detrás de la actriz al restaurante, pero lo que ve le dan ganas de gritar. La actriz choca accidentalmente con una mujer bonita, lo que provocó que ambas tropezaran, y es la bella del traje la que la rodea con sus brazos para evitar que la actriz caiga al suelo. La actriz se levanta ligeramente. Se disculpa y agradece a la bella mujer que le lanza una mirada de reproche como si dijera que el accidente se produjo porque no se quitó las gafas de sol. Lo lamento. Está bien, la próxima vez deberías quitarte las gafas, aconsejó la mujer. ¿Qué? Usar gafas de sol de esta manera solo te hace destacar más, dice la mujer, dejando que la actriz se quite las gafas de sol apresuradamente. Esta mujer es muy bonita, quizás incluso más que algunas celebridades, pero sus palabras fueron agudas y profundamente cortantes. Pero lo que desconcierta a la actriz es que la belleza de lengua afilada va en la misma dirección que ella, y todas sus preguntas son respondidas cuando la mujer se acerca a las mismas dos mujeres a las que está a punto de enfrentarse, luciendo bastante familiarizada con ellas. O, ¿por qué estás aquí? La expresión de sorpresa de la doctora falada hace sonreír a la actriz antes de susurrar una respuesta que hace sonrojar a la doctora. Además, es lo suficientemente alto como para que las otras mujeres lo escuchen. Olvidé confirmar nuestra cita contigo esta noche, esta mañana. Estaba demasiado ocupada haciendo otra cosa contigo, dice la actriz, lo que provocó que la doctora falada la sentara rápidamente antes de que las dos mujeres frente a ella pudieran burlarse de ella. Siéntate primero, te presentaré a alguien importante. Únase a nosotras, Susie. Susie, quien fue invitada, está radiante de alegría, sin esperar que la doctora falada todavía se preocupe tanto por ella. ¿Quiénes son estas dos mujeres que le sonríen a Earth de todos modos? Tengo mucha curiosidad. Ya nos conocemos, Lada, dice Indira. ¿Ya la conociste? ¿La conoces, In? Indira no responde directamente a la pregunta de la doctora falada, pero recuerda que esta mujer está con la doctora en Venecia y fue chipeada con Infa. Más importante aún, ella e Infa usaron eso a su favor, haciendo que Petra se sintiera más posesiva con Infa. No exactamente. Nos topamos hace un rato. No tuve cuidado. La actriz toca el dorso de la mano de la doctora falada en cuanto ve la preocupación en sus ojos. Todavía le duele un poco el tobillo. Por eso la doctora le dijo que se cuidará mucho. Earth, estas dos son Nuli, mi pariente, e Indira. Nuli In, Earth es mi novia. Hola Nuli, hola In. Hola, nunca imaginé que sería su novia. Dice Nuli con una dulce sonrisa genuina. Ella piensa que la actriz es muy hermosa en la televisión, pero en persona es aún más deslumbrante. Lo siento Nuli In, la actriz le sonríe a la doctora falada, quien le aprieta la mano para tranquilizarla. Quiere disculparse por haberle causado dolor a esta maravillosa doctora una vez por sus acciones.